Música Ella está asustada porque no sé si ha amenazado como es que la tiene Ella está toda morada por ahí, por ahí está cortada, por aquí también, por todos los lados Supuestamente en varias ocasiones le ha dicho eso Exacto, claro que sí, a cada rato ya va a morir en mi casa, con ojos morados Ahí tenía un morado ahí en la frente Y yo no sé con qué fue que ese hombre le dio a ella ¿Por qué esperan ahora para actuar? Él, a trabajar lo que encuentre ¿Por qué esperan hasta ahora para actuar y venir aquí en la soledad? Ah, porque nosotros no queríamos actuar, porque ella lo apoya a él Entonces uno no podía hacer nada, pero uno no puede dejar que la mate ¿Cómo se llama él? Él, a él le dicen Kiko Pero él nunca ha hablado contigo, ¿por qué lo hace? No, porque él siempre está con su carita limpia, como que él no hace nada, pero entonces la maja más ahí está En otra ocasión que tuvo un hecho con otra mujer, ¿tú sabes de qué? Sí, él tiene un expediente ¿De qué se trata el expediente? Oh, que él maltrataba a su esposa, él estaba presa una vez Ok, ahora el último hecho, ¿cómo sucedió? ¿Qué le contó tu hermana? Bueno, a mí fue que me llamaron y me dijeron que fuera a ver que ella estaba cortada Que él, no sé si fue con machito, con un alambre, no sé qué es lo que ese hombre le hace a esa mujer ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Oh, que hagan algo, porque él anda en la calle como que nada de nada Él hasta dijo que le iba a tirar los siete tiros que tenía la pistola a su mamá Entonces, ¿qué se espera él con su hermano o con nosotros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!